Alonso Medina Roa, defensor del Teniente Coronel Ibermarín Chaparro, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Luego de 17 días en huelga de hambre del Teniente Coronel Ibermarín Chaparro, debemos manifestar nuestra preocupación por varios aspectos. El primero, por la salud de este oficial, quien se mantiene firme en su lucha, firme en sus peticiones, en su ideal, en su convicción. Además, también queremos manifestar la preocupación por el silencio institucional que hemos visto por parte de las diferentes instituciones que conforman el Estado venezolano. Un ministerio público muy pasivo frente a este tema, una defensoría del pueblo absolutamente silente frente a la situación del Teniente Coronel Ibermarín Chaparro. Y muchas otras instituciones nacionales que son llamadas o que están diseñadas para velar por el tema de los derechos humanos de los venezolanos. Al contrario, hemos visto una acción algo más diligente por parte de algunas instancias internacionales. Sin embargo, estas actuaciones están limitadas a la autorización del Gobierno Nacional, del Estado venezolano. Nos hemos conseguido que ha habido muchos obstáculos por parte del Gobierno Nacional para que la Cruz Roja Internacional, la Oficina de la Alta Comisionada, puedan atender el llamado del Teniente Coronel Ibermarín Chaparro, a quien día a día se le deteriora su salud, quien ya ha perdido 6 kilos y que además solo ha sido sometido a unas evaluaciones médicas de forma ocasional. Al día de hoy, sin embargo, entendemos que se le está realizando un reconocimiento a un médico forense, el cual sería determinante para ver si es trasladado o no al hospital militar. De tal manera que queremos ratificar nuestra preocupación, hacer un llamado a todas las autoridades nacionales e internacionales a velar por los derechos fundamentales del Teniente Coronel Ibermarín Chaparro y a la sociedad en general. Recordemos que esta es una lucha del Teniente Coronel, no solo por una acción o por una petición individual, es una lucha por todos los presos políticos, es una lucha, una manifestación pacífica que ha iniciado con una carta de peticiones muy clara, entre otros de los puntos que plantea la libertad de los presos políticos, la reapertura del proceso de negociación con representación de presos políticos. Es un proceso de negociación en donde el tema de los presos políticos sea un tema de agenda, un tema principal a plantearse en estos diálogos.